Namos Patria Caminar Vamos Patria Caminar Vamos Patria, vamos Patria, vamos Yo te acompaño Yo bajaré los avisos que tú me digas Yo beberé tus cálices amargos Yo beberé tus cálices amargos Vamos Patria, vamos Patria, vamos Patria, yo te acompaño Vamos Patria Caminar Vamos Patria Caminar Vamos Patria, vamos Patria, vamos Yo te acompaño Yo me quedaré ciego para que tú tengas ojos Yo me quedaré sin voz para que tú cantes Yo me quedaré sin voz para que tú cantes Vamos Patria, vamos Patria, vamos Patria Yo te acompaño Yo me quedaré sin voz para que tú cantes Yo me quedaré sin voz para que tú cantes Yo me quedaré sin voz para que tú cantes ¡Como me quedaré sin voz para que tú cantes De cada flor que nazta de mis huesos Vamos, vamos, Padre a caminar Vamos, vamos, Padre a caminar Vamos, Padre, vamos, Padre, vamos Vamos, Padre, vamos, Padre, vamos Yo te acompaño Gracias Gracias Gracias